La relación entre ellas es magnífica. Ellas no se conocían, viven a dos calles. Entiendo que han hecho una muy bonita amistad. Este domingo no al otro. No, ya lo sé. Pero esto del cafetito, podemos ir esta semana. Son dos perfiles diferentes completamente. Pero se complementan. Sí, exactamente. La que más pueda, lo que más pueda. Mira, tú estás a tu casa sola, yo estoy a mi casa sola. Porque no tenemos que juntarnos. Y las dos y hablar un rato con lo bien que nos entendemos. Y tanto. En la ruta, al ver que vivía dos calles una persona de la otra, pues ya empiezan a hablar, se conocen. Y ya es cuando surge todo, cuando surgen estas relaciones. Yo estoy animada, a pesar de todo eso que he pasado. Jerónima es una mujer muy risueña. Todas las dificultades que tiene en su día a día, dificultades de autonomía, problemas de soledad, problemas de edición. Y no le falta una sonrisa jamás. Tienes que fotografiar a la señorita, que me quita las hierbas. Yo me voy y vengo sola, y me vengo cantando cuando bajo, y ya está. Sí, es que no hay que ser tan cobarde, hay que salir. A ver, tú misma lo dices, tú misma lo dices. A ver qué alegría me dará el día que digas, Jerónima, ¿vengo contigo? Y nos vamos las dos, hablando, y venimos. Pero a tomarnos el café, ¿no? No, para ir a bailar. Y para mí, es como si fuera mi hija, igual, ¿verdad? Para mí, es como si fuera mi hija más. De verdad. No, para mí, es como si fuera mi hija más.